¡Suscríbete al canal! Que raro, ponía como que no me dejaba grabar, pero bueno Perdí todos los archivos, pero creo que fue por el cambio de ordenador Así que deberán estar en alguno de mis discos duros En fin, y el pavo ese dice que vive ahí Nunca he entendido si estaba bien traducido O es que vive justo debajo del puto pilar Bueno, aquí Barret, pues como siempre Es en plan, que os follen a todos, hijos de puta Este es mi puto Barretto, que os den por culo No sé cómo los de Sinra no habían sospechado antes que estaban aquí Porque, bueno, que orgasmo, bro Joder, es que, final 7, tío No me haga una paja aquí delante porque me chapan en el canal, tío Y no sería muy bonito de ver Sería algo demasiado grande En fin No, vamos adelante, no Primero, vamos a gastar la primera utilización Que te follen, Barret, cabrón Vamos a gastar la primera utilización de la regla Número, número, número 5, 4, 4, 6 ¿Dónde están los 5.000 giles, tío? Es que no tengo la pestañita abierta del todo Y la pantalla secundaria no me da para todo Necesito 3 pantallas mínimo para hacer streaming de esto A ver, no sé qué norma es Pero vamos En cada ciudad Y en Midgard En cada sector Podemos utilizar Podemos comprar solo una vez Ítems de curación Y por valor máximo de 5.000 giles Todavía no nos han pagado la misión Ni tenemos 571 giles Otra cosa que tengo que tener muy en cuenta No puedo comprar cuando me salga la polla Y yo ya iba enfilado a comprar Pociones y la materia de recuperación Primero me voy a esperar a cobrar De la misión Porque vamos a cobrar ahora nuestros buenos giles Pero aún así van a ser muy pocos giles Creo que me voy a esperar A venir un poquito más adelante Cuando tengas 5.000 giles exactos Para comprar todas las pociones posibles Te entiendo, tranqui Es que cualquiera que lo entienda, tío Dios, estoy recordando la parte del desierto La de la historia de Barret La peor zona del juego Por lo menos para mí La parte de... O sea, el desierto de Corel La ciudad de Corel Cuando los Sinra Toda la jugarreta que le hacen a Barret y a Dain Hostia, es que es una movida Bueno, que eso lo recuerdas Cuando vas a... Cuando te tiran de Gold Souther Porque piensan que has sido... Has asesinado un montón de gente Donde las carreras de Chocobos y demás Y ha sido Sephiroth Bueno Ha sido Sephiroth no Ha sido la parte de Genova Que se va disfrazando de Sephiroth Durante toda la historia Y además Spoilers a Cascoporro Pero el que siga aquí viendo esto En vez de jugarlo Se lo merece Por gilipollas O sea, si os estáis destripando este juegazo Os baneo a todos, cabrones Pero bueno Supongo que aquí ya todos conocéis la puta historia Así que puedo rajar bien a gusto Aquí conocemos a Marlene La hija de Barret Que es la hija de Dain en realidad A mí me costó como... Era muy pequeñito, ¿vale? Pero yo creía que era Hija biológica de Barret Pero no, es hija de Dain Me costó pillarlo... Yo que sé Tendría 7 años Tampoco... También es entendible, supongo Aunque... Yo que sé ¿No has luchado con Barret? No, me he portado bien con él Has crecido cuando eres pequeño Bueno, que no lo voy a leer Que se supone que estoy aquí por el reto Pero es que... La historia me puta atrapa, tío No puedo evitar darle a la puta historia Vale, creo que todo el mundo esté bien Sí, sí, sí Vamos a salir de aquí Porque es lo más rápido para tirar esto Yo normalmente hablaría con todo el mundo Sobre todo con Jesse Que me da una pena que se muera Jesse Y Big Zewedge también, pero bueno Bueno, ahí está con Barret Con su hija Y lo que quiere Claude ahora mismo Es hablar de pasta Simplemente Él ha venido aquí como un mercenario Era un... Ex-soldado Vamos a dejarlo ahí Tampoco es plan de... Si ya he spoileado el puto final del juego Me da un poco igual, pero bueno A ver, a ver, a ver Ahora venía el momento Señor Claude Su fiesta le espera en el segundo... Sí, 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 sí La mala traducción esa Lo leí ayer En... No sé quién lo estaba comentando por ahí Lo de la fiesta Lo de la party No, no, lo de... No, no, no No venía aquí, tío Venía cuando estábamos en Calm Al salir de Midgard Cuando vamos a rememorar La historia del pasado de Claude Hablamos con la recepcionista Y nos dice Su fiesta le está esperando En el segundo piso Entonces ya subimos Y se triggera el evento Del pasado de Claude Cuando va... Cuando va... Bueno, de hecho va A Nibelheim Con Sephiroth Y con... Y demás Pero justo ese momento Que dices tú Específicamente Es ahí en Calm Casi, casi me da alias Cabrón Vale, tenemos que bajar Aquí es lo más rápido Sorry que... Me raye tanto Para hablar de historia Pero es que... Al final En vez del reto Voy a hacer otro puto run Normal Lo estoy viendo Oh, y aquí Bueno, precisamente está Dalvenger Aquí en el... En el puto stream Y aquí Igual su hermano Ojalá estuviera por ahí Recuerda De hecho Hostia, Dalvenger Aquí No te vas Ni puto a acordar Pero ni de coña Esto Es una anécdota Mía ahí De Dalvenger O lo vais a tragar Pero me da igual Tú tenías en tu casa Un muñeco Pelopincho rojo De plástico duro Que me metiste En el puto ojo Cuando estábamos Tu hermano y yo Viendo esta puta escena Precisamente Me lo metiste en el ojo Y yo llorando De puto dolor Dando patadas En el suelo Porque me diste Con el pelo pincho En el puto ojo Me estoy acordando de eso Hostia, que bueno Hostia, hostia Y esto De esto hace 18 o 19 años Por lo menos No, un poco más Un poco más No sé Unos... O sea, un poco menos Unos 16 años Por lo menos Madre mía Me la tienes jurada Con el puto muñeco Todavía te acuerdas Del puto... Es que me lo metiste En el puto ojo Cabrón Todavía me acuerdo Loco Y que tenía Tenía a tu hermano Una figura Que cada vez que... Ahora Barrel le va a dar un puñetazo A Vix Y va a salir volando Por ahí por la pantalla Es que este juego Es la polla Pues el puto pelo pincho En el ojo Me voy a salir dejado Turto, cabrón Si hubiera alguien de soldado No estaréis ahí parado Ahora mismo Man, sí Se está flipando El gilipollas este Y eso que nunca fue soldado Pero eso es spoiler Mirad Mirad que puñetazo Mirad a Wix A Vix Que diga Toma, hostia Buah, es que... Ah, Dios Que puta juegazo Joder Voy a ver qué hora es Porque va a venir mi madre Y me va a venir aquí flipando Va a decir Te has metido Un par de rayitas O algo Me queda una hora De puta madre Vale Que te follen A ver Sí, vamos, vamos Dame la pasta Que es el único que quiere Close ahora Permanecer con Sinra No haces una pregunta Yo lo contesto Eso es todo Creo que eso está mal traducido De... Recuerdo la conversación un poco Me voy arriba Quiero hablar de mi pasta Él solo quiere cobrar Hostia, creo que... Se acaba de rajar el croma, gente Sigue enganchado Pero acaba de... No sé si se ha oído por el micro Está a punto de morir Sí, de repente veis que... Detrás mía aparece una pared blanca Es que se me ha jodido el croma Es un puto pantel de papel De dos putos euros De hecho tengo... Voy a... Coger a ver Mi croma es... Espero que se vea Mi croma es esto Que bueno, se ve transparente Pero es un puto rollo O sea, eso es un puto... Lo que tengo detrás Es un puto rollo Pegado con celo Cutremente Y esto Que más o menos se ve Parece un falo enorme Transparente Del señor invisible o algo Pero... Vamos Dos putos euros De rollo de papel Si se me termina de rajar eso Que no me daría ni puta gracia Porque me tiré un buen rato Haciéndolo Pues tengo... Para... Reemplazarlo Vale, que le follen al puto croma Mientras dure... Creo que dure una hora más Al menos Me va a tocar hacer manualidades Y... Nunca saqué más de un 5 en plástica Yo creo En fin, que le follen Vamos a lo que nos ocupa Que es que me voy por las putas ramas Como siempre A ver, Tifa Dame la pasta Déjame pirarme por aquí Que os follen a todos Voy a hacer un troco Que llevo una hora rajando sin parar Y ya estoy jodido Ahora viene Tifa Me dice ¿No te acuerdas de la promesa? Acuérdate de la promesa Que me hiciste prometer Que a Cruz Le sudaba totalmente la polla Al final hablo de la historia Es que guau A Cruz le sudaba la polla Es que ni siquiera la estaba escuchando Y le dice Ahora, no te acuerdas de la promesa Pero si le obligaste a prometerlo Pero bueno ¿De qué color tiene que ser el papel? Para hacer un croma La mayoría de la gente utiliza verde Un verde especial Luego te paso una paleta de colores Con el verde que tienes que usar Pero también hay gente que lo utiliza En un azul Un tipo azul De todas formas Luego te paso El color exacto Porque yo De hecho Se ve por ahí encima de mi cabeza Como se ha rajado el croma Y se está empezando a caer A ver si con otro tiro de cámara Bueno, otro tiro de cámara Simplemente bajándola un poco Va, aquí lo fue ya No sé si se va a quedar Cosa del directo, supongo Luego te paso los colores y demás Para que puedas pillarte Un croma barato Como el mío A ver, me hace mucha gracia Los milos galmos que te dan Joder, como para no, tío Lo único que Me pasan todos los putos De hecho se me acaba de rajar También por aquí Su puta madre Me pasan todos los streams Que me emociono demasiado Por eso no duro más de 3-4 horas de stream Porque me pongo aquí A rajar como un cabrón Me jodo la garganta Me quedo sin aire Sobre todo lo de quedarme sin aire Más de una vez me vais a ver Que ya me habéis visto Chutándome la mierda esta En directo Bebiendo 4 litros de agua Meando todo el puto rato Y no duro Es que no duro O sea, yo hacerme un stream De 12 horas Aparte con los putos Perritos que meto Ahora porque está Está mi familia currando y demás Pero no hago stream A otras horas Que me vendrían mucho mejor Porque es que no puedo Aparte no aguanto Vale, aquí la promesa Es en plan Cloth está a lo suyo Pensando en irse a la ciudad A hacerse soldado Mientras que Tifa Bueno, está con sus cosas De niña popular Porque era la popular del pueblo Aunque aquí no te lo dicen Y Cloth era más bien El puto marginetas Que se peleaba con todo el mundo Pero eso también te lo dicen En el CD2 O sea que estoy spoileando aquí Como un cabrón El caso es que le obliga A hacer una promesa De que O sea ya Con el puto de queismo Me cago en la puta Le obliga a prometer Que cuando ella esté en problemas Él va a ir a rescatarla Como si tuvieran aquí Un Un PHS Hablando con propiedad Y sería en plan Eh Cloth Que no te veo hace 10 años Pero estoy en problemas Y el otro Si le pilla Yo que sé De cañón Cosma Nibelheim Pues tiene que ir cagando Hostia En fin, que es una puta chorrada Pero va a ser importante El caso es que se lo hace prometer Esta Cloth Creo recordar que el diálogo era Eh, eh Y dice Venga, promételo Tifa Y dice Vale, vale, prometido Luego se lo pregunta 7 años después Y normal que no se acuerde Porque se lo prometió Por prometer No es muy difícil hacerse miembro de soldado De hecho nunca lo fuiste Jaja, spoiler Eso sí Te pincharon todas las células de Genova Que pudieras Que pudieran Doparte ahí Pero Lo que es soldado Nunca llegaste Es un puto Yo me gustaría probar Y me gustaría probar una vez Y Cloth ¿Qué? En plan Estamos hablando de lo mismo ¿Po? Venga, prométemelo El otro todavía no sabe De lo que estamos hablando Pero dice Pues vale, prometido Y luego Pretende que se acuerde 7 años después O sea, ya es un pavo Con Cojonudamente Horribles Problemas de amnesia Por Yo que sé Algunas Celulares de Genova Que tiene por ahí El chaval Eh O sea, tiene una amnesia Cojonuda De la hostia Encima Pretende que recuerde Una promesa Que le obligaste a prometer Cuando eras un crío Y ni siquiera te estabas enterando De la conversación O sea, bueno Vamos a O sea, esto se supone Que era un nude lock Pero yo que sé Supongo que me gusta mucho hablar Tienes que guardar tu promesa Bueno La guardará O más bien Ya la ha guardado Pero Tifa no lo sabe Espera un momento Es la hora de la pasta Una promesa es una promesa Aquí Dame el puto dinero Cagando usted Venga 1500 Que es una puta miseria Yo necesito 5000 Pero bueno Supongo que voy a gastar el En vez de los 5000 De cada zona Voy a dejarlo en 1500 Para esta O en los 2000 Que tengo Pero bueno Vale Que os follen a todos La siguiente por 3000 Pide 5000 Cabrón Y ahora dice Barret 2000 Espera Necesito Mi 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 2000 Ahora 2000 Si es que me acuerdo De los putos diálogos también Gracias Claude Vale Siguiente fase Esto sería Parte entre fases Ahora nos van a enseñar A enlazar la materia Dice Barret Soy negado con la materia En cuanto subamos al segundo piso Dice Yo soy negado con la materia Me enseñas Si dices que si Es un puto tutorial Si dices que no Pues pasamos directamente Y ya podemos utilizar materia Como esto Lo considero entre fases Porque es entre La misión de Bombardear el primer reactor Y bombardear el siguiente Si que podríamos hacer Cambios de materia Entonces Una puta cosa importante Va a ser la distribución De la pasta En base a las normas Y aquí voy a tener que pensar Porque tengo 2071 de pasta Y puedo comprar Materias de recuperación Que hago Las compro ahora Y voy subiendo APs con ellas Pronto Para que me suba A cura 2 Regenerar y demás Y cura 3 O por O en cambio Me espero a comprar Materias de recuperación Más adelante Y gasto Los 2000 que tengo Íntegros en pociones Y demás Porque Las materias de recuperación No entran en el límite 5000 de comprar O ¿Qué cojones? Sí, lo voy a incluir Porque si no estaría roto Lo voy a incluir Venga Vale, que le follen Todo lo que acabo de decir A la puta mierda Aquí me va a decir Lo de la materia Soy negado para la materia No sé qué No sé cuánto Es que te follen Nuestro objetivo es el reactor Del sector 5 Y creo que En la otra nos cargamos El del sector 1 Aunque no recuerdo bien Y eso Debería suicidarme Por no recordar algo De la historia Pero bueno Antes se me ha olvidado El nombre de West Así que Debería suicidarme Dos veces ¿Te darás la materia Que has encontrado? Sí, la materia Recuperar de antes ¿Te lo explicaré? No, no lo entenderías Que te follen Venga Yo quiero Y ahora vamos a Obtener al siguiente personaje Que es Tifa Que si se nos muere Cualquiera Ya lo he dicho Para el newslock este Si se nos muere Claude Es una puta tragedia Porque lo vamos a Utilizar obligatoriamente Si se nos muere Cualquiera de los demás Es reemplazable Mientras tengamos otros Pero a Claude Le tenemos que tener Más protegido Que su puta madre Porque si se muere Va a ser el resto De la historia Con Claude muerto Y te obligan a utilizarle O sea El resto de la historia Con dos putos personajes Nada más Aquí creo que Marlene te ponía una copa Si hablaba con ella Aunque no lo voy a hacer Vale Tengo dos mil de pasta La materia recuperada En la primera zona Del juego costaba Ochocientos cincuenta No recuerdo El caso es que Vamos a conseguir Primero la materia Todos Que está aquí arriba Vamos a conseguir En el cofre Creo que había una carpa A ver La materia Todos Me la da Un pago Hablando con él Que no sé Que es el tutorial Luego había un cofre Con No, no era una carpa Creo que era un éter Y estaba en la otra puerta Pero bueno Esta es la pasada Que me dice Tú paga Hijo de puta Y le voy a decir No De hecho Creo que según las normas Puse que solo podía utilizar Una posada Por Ciudad Que no se me olviden Mis propias Putas normas O sea que El sector 7 Me voy a guardar La posada De hecho Estoy culado a tope ¿No? Eso es Vale Todavía tengo un uso De posada En esta ciudad Y tenía que Entrar aquí En la materia Todos Y en el cofre Nos enseñan A guardar Punto Ahí los niños Peleando Hacen pelear a niños Para que te enseñen cosas En plan Vale El caso es Nos interesa hablar Con este papo de fuera Porque va a caer Cogemos la materia Todos Que es muy importante Hace que la materia Enlazada Se aplique a todos los objetivos Si es una materia de recuperación Cura a todos los aliados Si es una materia de Ataque Ataca a todos los enemigos Como por ejemplo Fuego Pues fuego Enlazado con todos Afecta a todos los enemigos En base a su nivel De maestría Si tenemos Materia a todos Nivel 1 Enlazado con fuego Podemos hacer un fuego A todos Y el resto de fuegos Van a ser unitarget Mientras que si la tenemos A nivel 2 Podemos hacer dos fuegos A todos Y el resto de fuegos Unitarget Bueno eso todo el mundo Lo sabe Bueno voy a explicar Las mecánicas un poquito Pero eso todo el mundo Lo sabe Y en el cofre Había un éter Al principio He dicho carpa Y luego he dicho éter Me acordaba bien Y que le follan Porque ya no es interesante Nada más de por aquí Vale La gestión De la materia de recuperación Y las pociones Con los 2000 Que tengo ahora Voy a gastar Mi única oportunidad De comprar Sin poder gastar Los 5000 giles Que me he puesto En las normas Y podría pensar Esto es un test De las normas Podría pensar Me he puesto Demasiados giles Para las zonas Porque aquí Me faltan Pero no En realidad Luego en zonas más adelantadas 5000 giles Va a ser una puta miseria Igual me he quedado Hasta cortísimo Pero bueno Vamos a la tienda De objetos y materia Y creo que no los venden Las dos cosas Este pavo Si Venden las dos cosas Vale El pavo está Distraído Porque no tiene clientes En el puto suburbio Nunca Juego hielo Y recuperar Eso es No recuerdo mal Y había dicho 850 Y ya es 750 Otro puto fallo De memoria Que me debería suicidar También Vale Si compro dos materias Recuperar Gasto 1500 Me quedan 571 Y podría comprar 10 pociones Lo cual está de puta madre E ir subiendo APs Desde el principio Del juego O bien Podría comprar 40 pociones Y quedarme con 46 Y ir bastante bien Porque Una curación de 100 Al principio del juego No está nada mal Y el puto croma Está cada vez rajándose más Que lo estoy oyendo Voy a quedar sin croma El caso es que Creo que me sale Mucho más rentable Tener cuanto antes Lo malo es que Vamos a coger Más recuperar Pero ahora mismo No No recuerdo exactamente Pero cogíamos otro Del suelo Entonces Puede que esté mal gastando pasta Pero voy a comprar igualmente Vamos a salir Con 3 recuperar Desde el principio Y 10 pociones 11 pociones Antídotos Todavía no me van a hacer falta Vale Creo que Hostia De hecho Tenía que haber comprado Una magia de fuego Joder He hecho los gilipollas Tenía que haber comprado Una magia de fuego Porque luego más adelante O sea Tengo hielo y relámpago De base con cloud Los demás vienen Pelados de materia Y fuego No la tenemos Si me van a ir bien Luego para un par de bosses Si que he sido impulsivo Y he comprado Sin pensar demasiado Eso me va a penalizar Luego Probablemente Vale Como estamos en 3 fases Podemos equipar materia Podemos Cambiar las armas Que eso es la regla Número 8 Así que podemos Por fin equiparnos El arma más alto Que no pudimos equipar Antes de Barret Y vamos a dejarle Recuperar con La materia a todos Que la materia a todos También va a ser vital En este run Aunque solo me puedo curar Una vez por Con Con materia Uff Bueno Aún así Aunque esté a nivel 1 Va a estar bien Vale Y a Cloud De momento Como no tengo ningún aro Creo De hecho Las armas buenas Y los aros buenos Los voy a robar La gente los suele comprar O se los suele encontrar En cofres Yo me sé Específicamente Los enemigos A los que hay que robarles Para conseguir Armas muy adelantadas A la zona en la que estamos Y aros muy adelantados A la zona en la que estamos Por ejemplo El edificio Sinra Es una buena zona Donde robar Creo que se robaba La espada Ladrón de Cloud Unos guantes de Tifa Muchísimos más avanzados Creo que eran Bueno Mano de Dios Será Un poco más adelante Y se robaban aros de carbono En vez de comprarlos Que eran muchísimo más caros O aros de oro No recuerdo exactamente El nombre ahora mismo Pero se roban ahí Y unos pocos antes Donde está la materia Larga fila El caso es que Robar es la mejor mecánica Aquí para conseguir Armas y armaduras buenas Sobre todo mucho antes De lo que toca El caso es Yo tenía que quitar O rayo O hielo Para poner Recuperar Porque me interesa Mucho más que pille AP Recuperar que Que hielo Y el rayo Sabemos que la mayoría De las máquinas Son débiles al rayo Al menos tengo entendido Eso Sé que el Soldado el Tecno Del principio Y luego el rompeaire Otro de los cosas Que nos vamos a encontrar En el siguiente El siguiente reactor Es débil al rayo De hecho el rompeaire Va a ser bastante Fácil Porque le podemos pegar Por la espalda Y demás Vale El caso es Voy a hacer un poco Un repaso Tengo 17 pociones Y una materia Recuperar con cada uno Al tener una materia Recuperar con cada uno La norma De que solo puedo utilizar Una materia de curación Por batalla Con cada personaje Ahora podré curarme Tres veces Porque una con cada uno O sea Eso está de puta madre Y tengo 17 pociones Para ir tirando Si me quedo sin PM Tengo dos éter Que está bien El que hemos cogido ahora Y el que nos venía de inicio Los problemas jefénix Me da un puto igual Salvo Para la norma Número 9 Que funciona con follows Y demás Que sea igual Hasta la quito Era por tener un poco De interacción Y demás Y por sacarle un poco De rendimiento También a la cosa No con pasta Porque no me la pasta Pero por sacarle Un poco de follow Un poco de cosa Pero igual la quito Porque jodería El Nuzlocke Estaba más que nada Por si era demasiado exigente Lo de La norma número 9 Era que puedo utilizar Vidas para repetir Combates contra bosses Revivir a un miembro Del grupo Que haya caído En ese mismo combate O sea que para eso Si podría utilizar Los plumajes fénix O para cambiar Materias y armas En un momento no permitido Empiezo con 0 vidas Por cierto Eso va a depender De la gente Que se pase por aquí Pero Esa norma Si veo que el reto O sea si veo que el reto Es muy difícil La voy a mantener Si veo que el reto Es muy fácil La voy a quitar Porque sería darme Más ventaja En un reto Que no es lo suficientemente Exigente Como para darme esa ventaja Así que bien Vamos a reunirnos Con la gente de la avalancha Aquí se habla Con este es Johnny Un amigo de Tifa Que nos lo vamos a encontrar En el putty más adelante En el mercado muro Puto Johnny Que puto crack Nos vamos a encontrar también En la casa De 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 la ciudad de vacaciones ¿Cómo se llama? De la costa del sol La casa que nos podemos comprar Y demás Nos lo encontramos En el putty club Del mercado muro Nos lo encontramos aquí Nos lo encontramos En varias zonas Al cabrón Al puto Johnny El puro de Johnny Me acuerdo hasta de su nombre El hijo de puta Vale Debería igual grabar la partida A ver que hora es Son las 9 y 20 Me quedan 40 minutos Porque hoy he empezado muy tarde Aún así me estoy quedando Sin puta voz Porque no soy capaz De callarme ni debajo Del puto agua Pero bueno Que lo fallen Vamos a guardar por si acaso No vaya a ser que me crease El puto juego Se me vaya a luz O mierdas de siempre Porque siempre me pasa algo En los putos streamings Tengo la puta maldición Seguro que ni siquiera Se me está oyendo o algo O ni siquiera estoy en puto directo Porque siempre me pasa Alguna puta mierda de esas Vamos El puto El puto revisor ese El del tren Buah Buah Dios Que bien hecho este el juego Para algunas cosas Tiene muchísimos errores De traducción Y muchísimos Agujeros de guion Porque el guion Estuve leyendo Como iba a ser De hecho hay un video Del youtuber Ardabor Muy bueno Sobre Final Fantasy 7 De como iba a ser En realidad Final Fantasy 7 El caso es que iba a ser Una historia De detectives El protagonista Que creo que no iba a ser Claude Iba a ser un detective Que iba a investigar Y todos los juegos Iba a desarrollar en Midgar Entero Y eso El protagonista iba a ser Un detective Que iba a investigar No recuerdo que Vamos Ha cambiado muchísimo La historia Estaba muy bien escrito De hecho Y Era muy coherente La historia Luego fueron cambiando Cosillas y demás Y Eso ha hecho que O sea Los cambios en la historia Junto con Lo diré Los problemas de tiempo Y demás Para sacar el proyecto adelante Hicieron que Al final la historia Tenga algunos agujeros En el guion Y demás Que aún así Está de puta madre Pero Yo que se Tiene por ejemplo Personajes que participan Demasiado poco Personajes que Llegar a un punto Del juego Es como Vale Ya no pintas nada Aquí Por ejemplo Barret Al principio Es de lo más importante Y al llegar A Cañón Cosmo Descubres un poquito Más sobre la lancha Que allí se fundó En la flama del Cosmo Otro canal Muy guapo La flama del Cosmo Que creo que ha dejado De hacer vídeos Pero la flama del Cosmo Buah Se hacían unos streams De Final Fantasy 7 Que están muy guapos De hecho Los podéis seguir por Twitter Creo que siguen activos Por Twitter Pero no sé si Al menos no os he visto Que siguieran haciendo Streams En Twitch Ni subiendo los vídeos A Youtube Si queréis ver Su serie de Final Fantasy 7 Todavía sigue subida En Youtube Así que lo recomiendo Mucho La flama del Cosmo Solo por ese nombre Ya sabes que al pavo Le gusta Eran dos Eran dos colegas Les gusta Final Fantasy 7 Para llamar tu canal Así Te tiene que gustar Mucho Final Fantasy 7 Y además es un nombre Muy bien traído Porque La parte de Cañón Cosmo Es que es jodidamente vital Para el juego Vale Aquí Hace media hora Como estoy puto rajando Es que no puedo evitar Contaros mi puta vida No sé por qué No sé qué cojones Están diciendo ahora Del cual siendo Vale Del sistema de seguridad De los trenes Las tarjetas falsas Que han usado hasta ahora Vale O sea Vamos a pasar por otro área De comprobación de tarjetas Y dice que Vamos a tener Creo que decía Que vamos a tener que saltar En marcha del tren Porque las identidades Que tenemos ahora No sirven O sea que si nos saltamos En marcha Nos van a puto pillar Me parece que el plan De Barret es una puta mierda Porque si te Fuerzas a saltar De un tren en marcha Pues igual no está Muy bien planteado Y Bueno Este Esto La ambientación También está cojonuda Porque Estamos en unos putos Suburbios La hostia de Que está muy jodida La gente aquí está muy jodida Aquí un pavo Que vive en el tren Yo que sé Cosías Detallitos Este pavo Es un currelas De Sinra Que está puto acojonado Porque Siempre tiene que pillar El tren a última hora Y claro Se junta con gente De nuestra calaña Que luego tiene una bronca Con Barret Y bueno Aquí Tifa nos va a enseñar Un poco el mapa este Que ya no nos lo enseñó Wedge Pero bueno No Nos lo enseñó Jesse Pero bueno La hacía ilusión a Tifa Supongo Y aquí nos han pillado Y vamos a tener un timer Para huir Y mucho cuidado Con cruzarnos Con cierto tipo Que nos va a robar Pasta Y en este run Normalmente no me importa Pero en este run La pasta es importante Así que vamos a tener Que ir corriendo Me gusta mucho Ver los diálogos De la gente Mientras corremos Pero no voy a poder Ahora El caso es que Os voy a pisar Para que no Os crucéis con Cierto tipo Que nos va a robar La puta cartera Es que está bien hecho Hasta para eso Si pasamos muy cerca De ese pavo No va a robar pasta Y la pasta Y la pasta es importante Para este reto Así que La queremos toda En nuestro puto bolsillo De hecho me la he gastado toda No sé cuánto me robará De hecho no recuerdo bien Sé que me roba pasta Pero no recuerdo la cantidad El caso es ¿Veis ese pavo Que tiene las manos Hacia atrás? Ese nos va a robar Si pasamos cerca a suya Y no sé exactamente Cómo esquivarle De hecho ¿Era ese? Sí, era ese Me parece que si chocaba Tú, muévete Si chocábamos con él Nos robaba pasta O quizá lo he soñado Joder Es que llevo tantos años Esquivándole Que igual lo he soñado Y me lo estoy puto inventando Juraría que te roba La puta cartera Sí También igual Puede ser Puede que hay muchas cosas Que diga Las haya puto soñado Y me las esté puto inventando Bueno Llevo tantos años Esquivando ese pavo Porque sé lo que hace De hecho sí ¿Qué coño? Te roba la cartera Lo recuerdo bien Bueno Aquí los dos pavos Estos que están Incónditos son Jessy Que si hablas con ella Te dice Que es una tía Por cierto La mayoría de la gente Se cree que Jessy es un tío Por lo mal hecho Que está demodelado Y demás Es uno de los De los primeros juegos Que se hicieron en 3D Para Playstation 1 De hecho fue El boom del 3D Y tal Está guapísimo Y todo el mundo se cree Que es un tío Pero es una tía Jessy Dice Soy yo Jessy Por eso este Este diálogo Que hay ahora Siempre pensaba Que estaba mal traducido Pero no Creo que estaba bien Soy yo Jessy ¿Qué aspecto? ¿Tengo clothes? Estoy guapo Con el uniforme de Sintra Claro Te da a entender Que es un tío Pero claro Lo hace ver Como que está disfrazado De hombre y demás Vamos a decirle que sí Y tenemos un loot Por aquí A ver que pone en el loot Vale Vamos a saltar todo esto rápido Que hace mucho que no Vale Es un auto-loot Me cago en su puta madre Tengo que quitar los auto-loots Porque me baileo a mí mismo Con los putos auto-loots Vale Vamos a saltar En marcha del tren Y vamos a continuar Con el reto Porque aquí Mierda Estoy volviendo A hablar con Jessy Tengo que hablar con Tifa Aquí va a continuar El reto Porque aquí va a haber Más combates Así que aquí Voy a tener que estar Atento a lo que nos ocupa Que es el nuslock Vale Saltamos del tren En marcha Y Jessy Y Vix Se van a quedar ahí Y Wedge Creo que estaba Por el fondo Supongo Y ahora Vamos a poder utilizar A los tres personajes A Barret A Tifa Y a Cloud De hecho Wedge Está O sea Sí Wedge Estaba ahí Al fondo Disfrazado de niño pequeño El cabrón Me gustaría Ver como van a hacer Muchas cosas En el remake Sobre todo Lo de Honeybee Lo del puti De Mercado Muro Seguro que lo van a quitar Pero bueno Porque Básicamente Sodomizan Diez pavos musculados A Cloud Seguro que lo quitan Tío De hecho El hiper Que está Detrás de la cama De Don Corneo En el Mercado Muro Porque Esto es una cosa Que no sabe mucha gente Cuando lo de Don Corneo Que puede elegir A Tifa A Aries O a Cloud Y demás Si conseguimos Que elija a Cloud Hay un momento En el que nos podemos Mover por la habitación De Don Corneo Y justo detrás De la cama Tiene un hiper Y yo tengo Una teoría Para ese hiper Que es de hecho La buena Ese hiper Es una puta viagra Y el Don Corneo Tiene ahí Un puto hiper Para ponerse palote Y follarse a Cloud O sea Es que Buah El puto Dios Este juego es brutal Esos detalles Son Demasiado buenos O sea El puto Don Corneo Tiene un hiper Para ponerse palote Para follarse a Cloud Es que es buenísimo Sale según lo planeado No sé qué No sé cuántos Vale Menos charla Que ya queremos Un poco de De testeo Del Nuzloc Cállate la puta boca Sí Al rato se halla Justo debajo De este túnel Vamos a quitar Esto que me molesta Ahí está Y aquí ya vamos a tener combates Así que aquí ya voy a tener que Tener cuidado Rajar menos Y combater más Esos son los rayos Que hay de Identificadores Por los cuales No teníamos que saltar Del tren Porque si Los atravesamos Con las tarjetas de identidad Que teníamos ahora mismo Nos iban a pillar Y tenemos que bajar Por este agujero Barret se va a quejar Porque es un puto gordo Como yo Más o menos Es un puto agujero Minúsculo Pero le vamos a Investigar con más cuidado No nos lleva a nada O sea que bajar Y no bajar No nos lleva a nada O sea que Bajar Bajamos por aquí Yo voy a echar un trago de agua Vale A ver si adivino ese ítem No era una carpa La carpa Era más adelante Y era un icono blanco Tampoco es una poción Ni una poción S Bueno Una poción S puede Un éter Un éter Tampoco va a ser No es un pluma Bueno Me la voy a jugar Mierda Me la voy a jugar a poción Pero creo que era un éter O una poción No sé No sé Vale Cuatro enemigos Vamos a eliminarlos rápidamente Que no nos conviene recibir daño Porque Ya estamos dentro De la siguiente fase O sea La parte entre fases Ya acabo Ya no puedo modificar materias Ni cambiar armas Así que todos los daños Que reciba a partir de ahora Se me van a acumular Y eso no me lo voy a poder curar En combate Por suerte Iba a decir Por suerte caen de una hostia Pero solo caen de una hostia Con Tengo que modificar los Tengo que modificar Las posiciones de batalla Creo que me va a rentar Es que no sé si me renta Ponerlos todos en la fila de atrás Y que Barret en la fila de atrás O sea En la fila de atrás Todos reciben menos daño Pero pegan menos Salvo Barret Que tiene arma de largo alcance Y los fallos aquí Me van a penalizar un montón No sé si renta Dejarlos atrás Y que algunos enemigos Mueran de dos golpes O ponernos Todos adelante Menos a Barret Que le da igual Y recibir más daño Pero a cambio Matar a los enemigos Mucho antes Para algunos enemigos Para algunos combates Me vendrá bien Y para otros mal Entonces Va a tener que ser un equilibrio Y nunca me había puesto a pensar En eso hasta ahora El caso es que Barret Estaba en la fila delantera Y todos están en la fila delantera Yo creo que estaban en la tercera Pues estaba utilizando mal A Barret Todo este tiempo Lo voy a probar Con la fila trasera Tiraré de magias Con Claude Que quitan lo mismo La fila trasera Y la fila delantera De ataque en básicos Con Barret Y a Tifa No voy a modificar nada Solo voy a mirar A Tifa Hasta que no tenga más Renuevas de magia Tendrá que atacar De forma débil Poción S Ah, era un puto éter Me voy a suicidar Por no ser el mes de memoria De hecho la carpa está Más adelante En otra En otro escenario Muy parecido a este Pero cuando tenemos que huir De No recuerdo ahora exactamente Como era Pero era un escenario Muy parecido a este Subimos las escaleras Hasta el fondo Y había una carpa Dentro de Diez streams Cuando veamos eso Ya Lo recordaré Ah, aquí tengo que Hacer las rutas Más cortas posibles Subiendo por Por esta escalera Creo recordar Que había un ítem Pero no estoy seguro Cien por cien Vaya puta mierda De memoria Y tenemos que continuar Por la izquierda Voy a mirar esto A un arriesgo De comerme en combate Ahí está Wetz Que tenemos que ir con él Pero aquí Creo recordar Que había un ítem Y como haya perdido pasos Por eso Y triggeré otro combate Y necesariamente Me va a joder Ah, no De hecho Me podía saltar La parte de Wetz Y un montón de pasos Yendo por aquí Porque aquí Llegamos directamente A donde está Jessie Lo único que creo Que había un ítem El ítem estaba por la izquierda Y me lo he perdido De hecho Poción Vale Ahora bien Era por ahí Es por donde subíamos Era por No Era por aquí Hostia No me puedo No me puedo creer Que se me haya olvidado Del camino Era por la izquierda En su puta madre Y el objeto Que me estaba dejando Era el que acabo De coger La poción Así que estoy dando Pasos de más Menos mal que no Trigaleado ningún Combate más Ahora Pero además Me está distrayendo El puto croma Roto por ahí Y roto por abajo Con Me he tirado Tres putas horas Configurando Y ahora se me raja Es que Acabo en su puta madre Vale Tenemos combate Así que me voy a centrar Un poquito en esto Tres enemigos Y estos lanzan misiles Que pegan Bastante Creía que me iban a durar Una sola Hostia Uff Voy a tener que configurarlo Con la cruceta Porque con el justice Se me va demasiado Vale Este era Van a ser Un ataque de Tifa Un ataque de Barret Entonces Al que haya atacado Tifa Le estoy atacando ahora Con Barret Muere Y al que haya atacado Con Barret Le estoy atacando ahora Con Tifa Muere Va a haber que optimizar Muchísimo Todos los daños Y saber ser más o menos De memoria Los daños de los enemigos De tantas veces Que he jugado Tengo una especie De instinto Para calcular Por ciencia En fusa Los daños que tienen Los enemigos Simplemente por haberlos Matado muchas veces Pero muchas veces Me voy a equivocar Así que Estaría bien tener Aquí a la derecha Hay un item Y es una carpa Eso me lo sabía De memoria Buah Soy buenísimo Me estoy empezando A quedar sin aire Gente Voy a chutarme Bueno Primero el trampolín Que aquí No sé si está Todavía por aquí Romero Pero La única vez que O sea Yo jugué también a esto En casa de Romero Hace La hostia de años Una vez después de clase Y Romero iba por aquí Cuando fui a su casa A jugar Iba justo Grabo justo En el punto guardado De antes Y me acuerdo de ese día Con Romero en su casa Buah Es que Anécdotas de este juego Me acuerdo De muchísimas Vale Ya me he metido Ya me he chutado A la mierda esta Seguramente Romero Ahora estará jugando Al Resident Evil 2 Remake Que tiene un vicio Que flipas Y normal Yo debería estar jugando Ahora mismo Al Resident Evil 2 Remake Porque está guapísimo Vale Vamos a poner La siguiente bomba Después de bajar por aquí Va a ser un poquito Relativamente similar Al otro reactor Pero bueno Vamos a pelear Contra un boss Ahora Contra el rompeaire Que no sé Si lo habrán traducido Demasiado bien Pero Aquí al menos Se llama rompeaire El soldado del tecno Lo llamaban Que de hecho Viene el presidente Sinra en su Oh Me acabo de recordar De una cosa Del canal de Youtube Los míticos Y legendarios Helicópteros pixel De Sinra Vamos a ver uno ahora Vamos a centrarnos En este combate Los perros Tienen menos vida Que El tío del fondo Así que Va a ser Dividir ataques Y con cloud ratio Al pavo del medio Debería morir El perro No Se queda uno O sea que Va a ser Va rectifa Va rectifa Y al del centro Va a morir Con un rayo Tenemos que optimizar Un montón Los ataques Y decidir Todo el rato Oh pues No muere Se ha calculado Mal su vida Tenemos que optimizar Nuestros ataques Un montón Porque cuanto Cuanto menos tiempo De combate Un critical De puta madre Cuanto menos tiempo De combate Estemos Menos Creo que Lo estoy haciendo mal No recuerdo Bueno Cuanto menos tiempo De combate Estemos Menos daño Vamos a recibir Y bueno Vamos todavía Bastante bien De vida Pero El rompeaire Que siempre ha sido Un boss Que No es que lo haya Subestimado Es que es una puta basura O sea Me lo cargo en cero coma Igual Nos ponen las cosas Un poco más difíciles Porque tenía un disparo De hecho Tiene una carga Y un disparo Que quitan bastante vida Claro Como tenemos curaciones ilimitadas Siempre había sudado Polla Y de hecho Lo suyo es Meterlos Cuando tengamos los límites Meterlos por la espalda Porque es un combate En el que Estamos divididos Le atacamos por ambos lados ¡Suscríbete al canal!